Salud sexual es la capacidad de aceptar y disfrutar de nuestra sexualidad a lo largo de nuestras vidas. Es una parte importante de nuestra salud física y emocional. Salud sexual para mí es cuidarse tanto hombre como mujer, de no hacer malabares en la calle con gente extraña que no sea su esposa o su esposo. Bueno, mantener una relación sana siempre con una sola persona. Que sea confiable. Usarlo para ser los activos. Bueno, es hacer el amor con conciencia. Prevenirse de las malas enfermedades. Saber protegerse. Educar a una persona con lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad y todo eso. La Asociación Americana de la Salud Sexual, ASHA, cree que la salud sexual incluye mucho más que evitar enfermedades o embarazos no deseados. También cree que el tener una infección de transmisión sexual o embarazos no deseados no impide a alguien de ser o llegar a ser sexualmente sana. Ser fiel, tener una sola pareja. Y en dado caso de que no sea una persona fiel, que es un método de protección. Claro que yo tengo que revisar lo que voy a usar. Sexualidad la cogen como un deporte y eso no es así. Eso es una cosa mental. Ahora, ¿qué significa ser sexualmente saludables? Entender que la sexualidad es una parte natural de la vida. Reconocer y respetar los derechos sexuales que todos compartimos. Tener acceso a información sobre la salud sexual, la educación y la atención. Hacer un esfuerzo para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Y buscar atención y tratamiento cuando sea necesario. Yo pienso que es lo que debemos de educarnos, en especial los adultos, para luego poder educar a nuestros hijos. Lo importante es no confiar en nadie y cuidarse con toda la persona. La mujer que tiene mucho sexo está en salud. Y el hombre también está en salud. Pero es importante saber que la salud sexual es ser capaz de experimentar la sex sexual, la satisfacción y la intimidad cuando se desee. Y ser capaz de comunicarse acerca de la salud sexual con otras personas, incluyendo parejas sexuales y los proveedores.